MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos bienvenidos a MIKEL TUBE en el gameplay de hoy estamos jugando poppy playtime y aquí es donde lo dejamos la última vez y vemos que estamos que susto con los gases ya comenzamos estamos en un pasillo muy estrechito la verdad miedo me da que aparezca algo por aquí ven hay botones por todos lados voy a apretar el botón que no se lo que he hecho mejor que pasa por aquí ah no mira esto es un ascensor claro que si y ahora subimos para arriba y volvemos a la casa ole tu que tenemos que hacer dos pasillos vamos por el izquierdo no por la derecha que hay mas luz miedo me da unas escaleras ah ya hemos salido de la casa no poppy poppy esta con nosotros vinimos aquí a ayudar este lugar la pone tensa me alegro de que oli pudiera ayudarte mira poppy mira tu por donde ahora vamos con poppy y kissy missy wow nos paso factura pasaste por tantas cosas ahora es buena te mereces una explicación a ver vamos ahora tiene pinta de que no nos va a atacar nada vale uy y tienen aquí su bunker secreto o que si yo te dejo pasar no soy tu enemiga ah no pero no te puedes ir lo que pasa aquí es mas grande que nosotros mas y te necesito para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron que nos torturaron no actúan solos son discípulos del original el prototipo el prototipo 1 ya hemos encendido la luz hemos restaurado la luz que en el anterior capitulo creo que se nos fue ah que quiere que matemos al prototipo hay mucha gracia hay que me sonrojo ah y se van y quiere que mate al camna vale oli me esta llamando que oli es la que esta al otro lado del telefono oye soy yo de vuelta parece que popi ya te explicó todo si y tambien activo la energia de reserva del domo tenemos que restaurar la energia de la zona de produccion de gas primero tienes que volver hacia el edificio de hogar dulce hogar deberias poder encontrar un gran cable de energia en algun lado cerca de la entrada tomalo y conectalo bajo la estatua hogar dulce hogar que es la casa donde estabamos que es esta no? creo que si tiene pinta de ser esta claro es que yo la veia a oscuras si creo que es esta casa y ahora me piden que entre ah el cable y tengo que llevarlo a la estatua he de llevarlo a una estatua por aqui hola ahi conectado terrible mira eso recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar dulce hogar bueno era un generador de respaldo para ese edificio y cada edificio deberia tener uno pero a donde vamos ahora creo que la mejor opcion seria la escuela ya te mando la llave y yo que me habia ido me estan diciendo que tengo que ir a la escuela porque si recordamos esto era un sitio para niños bueno para niños que no tenian familia entonces tenemos que ir a la escuela claro que si y miedo me da porque ahi seguramente nos este esperando campnap que bonita escuela eh da un poco de yuyu esta temblando un poco la pantalla no se si es por porque va mal o se apuesta tienes que ser veloz prende el generador vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro hay alguien mas ahi tambien no es tu vale ehh me estan diciendo que hay alguien aqui hay alguien mas miedo me da jeje les habla la señorita de light disculpen las molestias estudiantes quédense sentados hasta que suene la campana y no vayan a los pasillos sin su pase uy 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 vale tengo una bateria recordemos que las baterias eran importantes asi que nos la vamos a llevar pa donde le tienen que ir pues no lo se la verdad una pizarra por aqui aqui hay que dejar las baterias vale tenemos una y tenemos que recuperar otra que esta aqui que como la agarramos no lo se escucha un ruido bastante raro habéis visto eso acaba de pasar algo corriendo que susto por aqui no que vengo de la sera 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 darle aqui no creo no porque estas baterias alimentan esto conductos de ventilacion son por los conductos de ventilacion puede que sea por ahi eh ahora para encontrar un conducto de ventilacion por el que pueda subir ay 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 no es esto no es por aqui por otro pero como subo hasta ahi tengo clarisimo que he de subir ahi pero a lo mejor con la otra mano pero como como he de subir ahi aqui tenemos electricidad espera te reconozco si me acuerdo tu trabajabas aqui como estas vivo barbie barbie dice que buscas a los trabajadores a capnap no le gustaria eso mejor vete uy por tu bienestar ah vale señora hemos escuchado a la profesora por asi decirlo creo que es la profe que nos esta diciendo que nos vayamos porque a capnap no le gusta eso y nos puede meter un bocado ahi caemos perfecto tenemos que cambiar de mano y pasar por ahi debajo no? y ahora por donde es? aqui efectivamente esto ay ay por aqui uso la verde por si acaso mira aqui genial tiramos pa delante ah lo han hecho expresamente para que la veamos no te enseñaron escuchar cierto? en ese aspecto eres como el resto de los humanos me pregunto si tambien gritas de dolor como ellos jajajajajaja muy pronto los abre que tenemos que mover? ah tenemos que mover esto y yo intentando abrir la puerta sabes? vale Abrimos todas las puertas Que susto, la mano no estaba Es esta de aquí Mira la profe Es esta Hola profe Y aquí está el generador No Aquí está el bicho Que fea es la profe Pero si te la quedas mirando no te ataca Entonces tenemos que hacer así Que fea es Tenemos que huir de ella Pero claro Yo tengo que saber por donde voy Voy por aquí Genial hay que ir alejándose Está aquí Qué miedo da Ay, 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 que sí que se ha abierto la puerta Yo estoy yendo totalmente de espaldas Para que no me ataque Yo no quiero comerme un susto Ahora la veremos por aquí Que se va a asomar Ay, qué bonita eres Qué bonita eres ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que usar la electricidad de algún lado Deja de reírte hija Qué pesa es Yéndose Voy callado porque estoy concentrado En lo que tengo que hacer ¿Qué es ahora? Uy, uy, uy Me voy Me voy, me voy Señora No se cierra la puerta Sale Exit por aquí Vamos a Es que estamos yendo de espaldas Porque yo no me quiero asustar Me va a atacar en nada Hola señora Tú sígueme Ve siguiéndome Que nos vamos a ir juntitos Se ha abierto la puerta Sí No para de reírse, eh Está muy graciosa la señora Está cerrada la puerta ¿En serio? Tengo que dar toda la vuelta Electricidad Estamos buscando electricidad Vale Hay que girar rápido Nunca se me pilla Tenemos que ir por aquí Aún aparece Oye, pues va lento En verdad no va tan rápido La señora Vamos a quedar mirando Ay, 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 ay Su mama Qué miedo da Qué miedo, eh La señora Ahora está yendo más rápido ¿Eh, la señora? Vale Vale, va a entrar por aquí Si te estoy viendo señora Vámonos Quiero irme ya Gel Végate a este lado Y así puedo pasar yo tranquilamente Habéis visto que había un poco de separación entre ella y yo, ¿verdad? Mira, como tengo que volver a hacer todo de nuevo Es volver a hacer todo Ole tú Que necesitamos aquí 800 pilas Señora No respire tan fuerte Ah, mira Ah, mira Que puede abrir puertas Que está muy fuerte La señora Da un poco de miedo La profe de sociales O lo que quiera que dé Uy, uy, uy El pelo Te estoy viendo Es que mírala a ella Ella es tan bonita Se cree tan bonita Que la tenemos que estar mirando Todo el rato Venga, adiós Ay, que se me olvidaba Que se podía transportar A ver A ver, a ver Que se me complica la cosa ¿Sabes? Se ha puesto la pila Se ha puesto también ¿En serio me va a tocar? Me va a tocar abrir una puerta En algún lado Pero es que ¿Dónde? Tengo mucho miedo Y encima no No Me intento concentrar Y no hablo casi nada Espérate, dime Que esto ya es la salida Vale Ya he hecho el puzzle Adiós Ahora no se para la señora Ahora podemos mirar Para adelante ¿En serio, tío? Que estoy disparando ahí Para abrirlo A ver Espérate Nos ha eliminado la señora Hemos estado a punto De escapar Yo he activado la palanca Esta Pero creo que se ha bugueado Algo Y ahora la señora No aparece No está en ningún lado ¡Holó! Mirar, mirar Mirar que raro Se le caería la puerta encima Y la aplastaría Pero claro Nos ha asustado por la cara Cuando yo había activado la puerta Y es que no está Bah Que raro, ¿no? Pues ahora nos toca reiniciar juego Que chulo Claro que sí Pues vamos a reiniciar juego Vale amigos Que si os ha gustado Dejad muchos likes Que yo creo que El siguiente capítulo Puede ya ser el final Así que no olvidéis Darle al link Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós!